un saque hola hola está buena no, no, también te llevaste un man que estaba ahí Vi como voló por los aires, tío. Es el otro tanque que tengo dos piscinas también. Puta, no, me mataron los cintos. No solo esta, pero me mataron los cintos. ¿Estás subiendo? Bueno, yo voy a la otra. Puta, era haber grabado esa huevada. Ojalá hubiera estado en directo. Al conflicto. ¿Tú quieres tirar de una sola tirada que te salga el personaje 5 estrellas? ¿Qué es lo jodido que es eso? Estos hashing en par le dicen que juego de sacos. Artillería, agón por cuadrado. ¿Entendido? Agón. Agón por cuadrado. ¿Por qué te mando? Puta, ya me diste, tío. Ya me bajó 95. A ver, yo ahorita mismo... Yo mismo estoy a 82 FPS. Bueno, 71. No, 75. ¿96? No, nada malo. A ver. Vamos a ver. Al mínimo. La verga. Hay uno que se llama Bear Minimum todavía. Ese puse. No jodas. Bro, ¿y el fuego? El humo. El humo. Y el humo. Y... Pero... Esto es otro juego. Esto es otro juego. O sea, no hay como la niblecita esa. Cabrón. Esto es otro puto juego. Esto es el Medal of Honor del 2003 o algo así. No, es que supuestamente han agregado esta función, men. Para que la gente que tiene computadora no... ¡Ah, verga! Así se ve... Yo no que sé. Es el Duri, men. Es el Duri de los primeritos. El filtro cambia, bro. No hay filtro. Sí, men. Así es lo mejor Carlos entra. Que le dije. ¡Bro, que me va a 145 FPS! A mí me va a 125 ahorita. No hay filtro. Ya no se ve. 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 Pero yo creo que esto sí lo hace muy rápido. No, sí. Es decir... ¿Añadieron esto recién? Sí, en esa posición justamente. Pues que... Mira mira. Pues que... Que bueno... Que bien hecho de parte de esos manes que interesen por los de... Por los que no tienen computadora tan potente. La cosa es ver si de verdad funciona. Pues que aparte de repente no funciona en computadora gamer. Por alguna cosa. Esperemos. Porque lo que hace esta vaina es bajar los requisitos bastante. Es que no hay nada. O sea... Hasta el humito que... Sí, sí ves los incendios. ¿Ok? No, yo sí veo. Yo sí veo el humo. El humo es fuerte. Yo también veo el humo. Pero lo que no hay es... Cuando tú le acercas al humo... Hay como una niebla que se forma alrededor. Ah, sí. Esa niebla no hay para nada. O sea... Tú te metes a una casa... Y la casa... La casa no está llena de la niebla del humo. Sino sólo ese espacio donde está el... 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 Nada más. Es lo que me refiero. Si yo estoy en una casa llenita de... De esa niebla y ¡pum! Desapareció de la nada. Y... Y por cierto dijo que... Hay... Hay... Los... Los cambios de gráficos mayores no... No cambiarán hasta... Hasta que se remite el juego. Así que... Nosotros aún lo seguimos viendo bastante bien. Pero... Uy, pero... ¡Bro! ¡Ya apuntaste! No, así se ve. Así que... Hay raro... Hay partes donde parpadea, ¿no? Cuando apuntas. Sí, yo lo saco. Está bien porque hay que reiniciar. La verdad... En cuanto al rendimiento va a ser... Está bien, eh. Estamos aquí... La verdad... Esto me gusta muchísimo en cuanto al rendimiento. Está maravilloso. Puta, que... Que... Que fluido se siente, cabrón. Se siente fluidísimo. Nunca jugamos un juego tan fluido. Yo soy el Fulti Light. Vía a 300 FPS. 300 y con gráficos alto. Ya... A ver en el avión como se ve. ¡Ya voy! Y todo está... O sea... Ah, también... Antes estaba como más oscuro. Como que se subió el brillo. ¿Cómo es eso? Buah... Esta bien. Está fluido. Siquiera me gustó chiquito. Así que. Hostia... Toma las... 13 kilos... No me parece que me parece. No puedo decir que yo no tengo... Avión. Tengo con el eje pero... Ah, el tener el avión chiquito. Están aquí. Yo también... Yo no tengo grandes pero... Tengo con los alemanes, no con los... Un cabrón estaba aquí construyendo... Un cabrón... Un cabrón estaba aquí construyendo un... Eh, mamá, ¿qué me llamó? Camita Ah, no le cambio Ah, ok Dice, Carlos, que sí se nota la mejoría Solo que en el mapa... No, no, en el mapa... Que le iba 12 horas le va 20 ¿Cuál es la ropa? Por ahí, Carlos, no Ah, pero yo voy a parar con si tengo fe, Carlos Oye, pues nunca se quisiera ver también, yo siempre he jugado en alto, voy a ponerle... Voy a subir un poco los gráficos, eh... A ver... A ver... Voy a poner... Estaba en mínimo, voy a ponerle abajo A ver... Ah, no, sí, se siente mucha diferencia... Cabrón... La diferencia es que... Mira, ya en bajo... Este... Y es cierto... El mensaje de que está mejor de la crisis... Cambio... No... 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 Pero... Ultra me va... Así... ¿Qué fue, vato? ¿Me escuchan? Sí, se llevó un poquito abajo, vat. Escuchamos... Ahora... ¿Qué tal me escuchan? Un poco, vat. ¿Qué fue, Ricardo? Ya... Que no te corren así de nuevo... Te lo estaba probando... Y... Ya va mejor... Este... En ese mapa que te digo que parece... Ya está... Hay mucha beneficio... Ahí, eh... Ya va mejor, man... Cuando corre todo eso... Va... 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 Ya... 22 por ahí... Ya no te vas a tirar unas, al menos... Ya no mucho ya... Pero... Un poquito así... Pero ahí... Hay... Hay que ser mejor, ya... Que bueno que no salen... Que bueno... No se ven, no se ven... No se ven... Qué bueno... No se ven... No se ven... Yo... Solo pongo cerrar, cerrar... No... Yo también... Por eso... No se ven... No se ven... No se ven... Buena, buena... Gestión ahí. Buena gestión, ¿sí o no? Hacemos... Hacemos en línea de servicio. No, la verdad es que... Un buque por bardo, Ricky. No sé, los tipos quisieran eso. No, sí, sí, se aprecia el hecho de que esté tratando de traer más gente. Sí. Sobre todo el hecho de que hace más fácil buscar partida. O sea, en realidad es muy fácil buscar partida. No es que hay pocos jugadores del liste también. Pero es un juego muerto. Sinceramente. Pero se aprecia el hecho de que esté tratando de aumentar la comunidad. Parece que estamos en media partida, pero creo que ya va a matar un saludo. Dale, dale. No, ¿cómo es eso? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Creo que son de Pugli, ¿no? Es un hijo de puta que en cada... Sí, Pugli. A cada acusación te meten 20 GB. No, el Warzone te meten 20 GB. Te pido, ¿más? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Más. Ah, pero eso mal es también que más mal lo he hecho. Lo que se llama es de que el juego te pide mucho y el juego ya actualmente viene. Sí. Está mal optimizado. Está mal optimizado. Está mal optimizado. Siempre han dicho lo mismo. Que el puto juego está mal optimizado. Esos cabrones han gastado. Ahí sacaron el Pugli que era macizo, que corría bien. ¿Y por qué no le agregaron esa acusación al juego de origen? Sí, ahí perdieron gente. Pugli, hay perdido gente, al quitar este... Si lo hubieran mezclado, hubiera sido buenísimo. Otro juego. Sí, ahí sí. Que mezcle los jugadores. Sí, del Pugli que corría macizo. Te jugaba a la gente de gratis cuando te Pugli. Normal, pues. No hay miedo. Y esa parte también lo tiene Fortnite. De que Fortnite te corre casi que en cualquier máquina. Y aparte que a los pequeños les gusta esa amada. Fortnite, Fortnite. Es que no es un juego complicado de aprender a jugar de nada. Es un juego complicado para la gente no game. Ah, para personas que no están muy metidas. Le va a resultar mucho más que jugar una de esos que... ...de través al Counter-Strike a que lo vio en los... ...los Pro League que estaba a salir. Yo jugaba a Counter, ¿sí sabes? No, yo jugaba a Counter. No, yo jugaba a Counter muy tóxico, sí, es un puta. Yo estaba jugando una vez, cabrón. Puta, yo no andé muy bueno y me tocó un equipo que cabrón. Yo no sé ni por suerte lo que sea, pero... Me mate yo solito... Creo que a tres del equipo, al contrario. Y los de mi equipo no se mataron a nadie. Este... No mataron a nadie. Y yo me quedo solito contra dos. y los de mi equipo y en el micrófono diciéndome cosas y me mataron, no pude control drop y me empezaron a putear feísima, me declimar y ya al desinstalar el juego y no volvió osea es que me insultaron en inglés pero hasta yo sabía lo que me insultaron no en inglés pero si sube control y insultaron hasta yo conozco el concepto de lo que me dijeron no, 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 nombraron varias veces a mi madre estoy bastante seguro de eso afortunada a tu madre de haber parido joder tan bueno como vos cállete, cállete es la zona, es la zona aún ni llegamos porque nos están matando todos en el río si, pero si me hubieras marcado menos estaba la gente en el río yo ahora aparecí, estoy viniendo desde atrás cabrón porque no hay un punto por aquí si somos soviéticos brother, nosotros somos totalmente reemplazables la práctica soviética era manda de soldados hasta que se les acaben las balas amén así no 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 ¿Qué fue, Carlton? ¿No habéis buscado los arreglitos del mundo y del rostro? Eh, no, nada. Ahorita va a haber... voy a... Fíjate que hay una página que se llama... Can you run it? Así en inglés. ¿Running o running? Can you run it? Can you run it? Run, de correr, y la IT. Esa página, te vas a ver algo que lo querés, y te vas a hacer la respuesta de ellos. Esa es la respuesta de todas las rodas, y te hace el ángulo para ver que no te van a buscar. Sí, a ver... Esa es una buena idea. Alga, venga, po. Vale, no. Jesús, avance. ¿Cómo si me lo juego, Mises? Este... R, U, S... Tiro una granada al azar y maté a alguien. Tiro una granada al azar y maté a alguien. Si tiene que... Que... Te carga algo todavía. Este... A mí me sale algo para... Para descargarte. Que descargamos un EXE que supuestamente te va a valorar la computadora. A mí lo que me cabra es siempre los juegos más antiguos que están ganando muchísimo dinero. Pero y son antiguos los cabrones, no se pueden dar... Pasa el tiempo y hay mejores formas de optimizar videojuegos que no se dan el tiempo de optimizar. Si no se dan el tiempo de mejorar, de optimizar el puto juego para vender más. Lo descarga normal, ¿no? Sí, sí, sí. El puto EXE. Ah. Sí, sí. Ya de ahí lo pueden borrar. Sí, sí. El Detection. Este horita también está partida. Voy a instalar horita también solo por policía. Forward Detection. Una. Pues va, es un Yoshi, el puto está inutiés. Hay dos tanques. No, no mita madre, ¿qué se ha acabado? No, a ver, lo sentimos. Con todo el ahora no cumple con las especificaciones mínimas de 10 por ejecutar ese producto. Por favor revise los detalles a continuación para que tengas más información ¿Crees que te salió ejecutando el programa en la página o en el ROOS? Sí, el programa mismo, dejaré el programa, el programa le evaluó todo y acá en su página me sale el resultado Los resultados comparándolo con el ROOS, ¿no? Sí, sí, por eso con el ROOS Mándame la estructura, porque es que a veces te dicen no te cumple pero porque, qué sé yo, tu sistema operativo de repente no tienes una actualización o alguna o más así, eso es a lo mejor, pero no importa A mí me pasaba de que decía, ah, no, tu computador tenía que tener el Windows 7, no sé qué Y yo tenía el Windows 7, la última versión y por eso no, pero nunca me lo identificaba Ah, es que ellos también tienen que actualizar eso, ¿no? Sí, es que ellos se matúan todo, pues, ellos se matúan todo Sí, pero supongo que la máquina se mueve en los parámetros que le dieron, pues Y si a la máquina le pusieron, yo que sé, el 15 de agosto, el Windows 7 primera versión, porque es la última que había Yo que sé, el 16 de agosto sale una segunda versión y ya de una te bota, y tú ya tienes la segunda versión Ya hay una te bota que no puedes, porque es la máquina Exactamente, así que puede ser eso O mándanos fotos de tu especificación y después de esta nos retenemos un momento y a ver qué anda Yo maté a los dos, cabrón No te mandé a este Eeeh, Ulises Y a mí no, cabrón, allá, estamos Ya no pasa nada, pese Pensé que éramos amigos, pero Pensé que éramos amigos, pero no creo que Estoy buscando al perro No pasa nada, no, 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 no No tienes que preocuparte Yo, yo no más que confundí nuestra relación en hacer Este, pero es que yo nunca fue amistad Eeeh Éramos simples desconocidos y no me di cuenta Eeeh, este Es dramático el... el segundo La otra vez, hay que pensar, va a ser como comprar el pichejuego por el carro Pero... no me corre este ¿Para qué lo voy a detener? No, por eso, en este caso se está... Ahora vamos a buscar que te corran Te corran, pero va a ser el dinero en la final ¿Qué, Carlos? ¿Tú me enviás? ¿Qué hago? Sí, te envío el descapturals Ah, 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 ah Cabrón, es que nos ganan Sí, es que ha estado difícil comprar el pichejuego de mierda Teniendo algo en el avión Puta, es que la casa es de madera, me matan desde afuera Me tiró una marca de algún... ¿Alguien o algo? Ah, pues es una reposición A ver, ninguna Oye, yo siento que han mejorado bastante eso Me refiero al hecho de que... Que es... Es ahí... Lo que es atravesar, este... Estructuras con balas Yo siento que lo han mejorado bastante ¿Pero qué? Para que no... Para que atraviesen Para que atraviesen Al menos a mí me gusta más eso, pues El hecho de... O sea, no mames, estoy con... Este... Estoy con... Esta huevada y... Te vas a creer que no... Que no dispara Que no es capaz de atravesar una puta cabaña No juegas No juegas, estoy con loС No. Estoy enigmático. Gracias.